Esta semana tratará sobre macroeconomía, que es la que más influye en la toma de decisiones de un gobierno. Recesiones, producción total de bienes y servicios, crecimiento, tasa de inflación, entre otros conceptos que hemos escuchado regularmente en noticias y anuncios. Creemos que de esta forma se podrá entender mejor algunas medidas y también tener los conocimientos suficientes para no caer en las campañas del terror a la hora de discutir los financiamientos de agendas sociales. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra cuarta semana del curso llamada Macroeconomía.